Fíjense que estamos a tres días de que finalmente, y bendito sea Dios, se acabe mayo, ya, ya, y con mayo se va a acabar la jornada de sana distancia, ya están diciendo, particularmente el subsecretario de salud, don Hugo López-Gatell, mejor conocido como el novio de México, que ya, ya lo armamos ya, y el presidente López Obrador hoy dijo nuevamente, como dijo hace un mes, que se había domado al coronavirus. Para platicar del tema, tenemos en línea telefónica, de verdad agradecemos muchísimo que esté con nosotros, a Lorian Jiménez Fiede, quien es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Lorian, gracias, buenas noches, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Oiga, sí pronuncié bien su apellido, ¿verdad? Fiede. No, es Faivi. Uy, qué la canción, nunca le atingue a estos apellidos. Faivi, pero no hay problema, cada quien lo pronuncia como puede, pues. Lo dejamos en Jiménez, este, a ver, ya en otras entrevistas donde hemos tenido oportunidad de escucharla, nos ha señalado que no se ha domado de ninguna manera. Así es. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo entender cuándo la curva puede considerarse, bueno, voy a ser franca, ¿eh? O sea, yo no me gusta ese término de domado, ¿no? Porque, pues, bueno, no es, este, que es un caballo bronco, o qué, no, no sé. Se me hace un término medio ranchero, ¿no? Para, bueno, con respeto a los rancheros, ¿no? Este, se me hace un término inadecuado, pues, para utilizar para, pues, no sea domado, pues, no sé qué sea eso, ¿no? Es decir, que no se ha disminuido la curva, no ha entrado en una etapa de descenso. Entonces, este, es muy fácil entender por qué. Para, la, estas curvas epidemiológicas se grafican con base en el número de casos diarios, o bien con base en el número de defunciones diarias. Ajá. Entonces, pues, empiezan, son poquitos diarios, y es esa línea que se ve como horizontal, comienzan a ser más, y entonces se da una curvita, y después más y más y más al día por día. O sea, no, no, lo que refleja no es acumulación, sino lo que se presenta cada día, ¿no? Y entonces sigue subiendo, subiendo, subiendo. Bueno, cuando llega al pico, a la parte más alta, ahí, en realidad, nunca es un pico así como un vértice fino, sino que siempre es una, un poquito como una meseta que puede alargarse o ser relativamente corta. En fin, para llegar a ese, a ese punto, pues, se necesitarían tener un cierto número de días en donde a las cifras realmente reflejaran que estamos en ese, en ese punto de estabilización, ¿verdad? Ajá. Es decir, que no continúe aumentando. O sea, es muy sencillo, es matemática pura, simple y llana. O sea, no, no, no es necesario, o sea, no es, no es física cuántica esto, ¿no? O sea, es muy sencillo entenderlo. Sí, mientras los casos y las defunciones sigan creciendo diario, no hemos llegado al pico, ni tampoco nos hemos estabilizado, ni, y muchísimo menos vamos en descenso. Entonces, para decir que esto se aplanó, se domó, ya lo superamos, pues, necesitaríamos estar del otro lado. Si los escuchas alguna vez, han visto las gráficas de países que sí realmente han pasado por la curva epidemiológica y han llegado a la parte de estabilización y posteriormente van ya en descenso, pues, pueden ver que sus curvas y la nuestra, pues, son notablemente diferentes. Es decir, que la nuestra está en franco ascenso. Y, de hecho, bueno, pues, hay que estar conscientes de esto. Ahorita, acaba de pasar ahorita los datos de la conferencia prensa vespertina. Y hoy, bueno, pues, otra mala noticia. Estamos en ochenta y un mil cuatrocientos casos totales, ¿verdad? Y ya rebasamos, entonces, ahora estamos en nueve mil cuarenta y cuatro defunciones. Entonces, esto significa que hubo tres mil trescientos setenta y siete nuevos casos el día de hoy, que es el segundo día de número de casos más alto que ha habido desde que la epidemia empezó en nuestro país. El segundo más alto. El primero más alto se dio antier, ¿no? O sea, entonces, bueno, si estamos hablando que los últimos quince días, quince días, ¿eh?, no ha habido un solo día que baje de dos mil casos por día. Y esto ha ido cada vez aumentando en un patrón de aumento de ascenso, de ascenso diario. Entonces, hemos tenido entre dos mil setenta y cinco y tres mil cuatrocientas sesenta y tres casos diarios. Y lo mismo está ocurriendo con las defunciones. O sea, que no hemos bajado hoy, nada más en el periodo de veinticuatro horas, se acumularon cuatrocientas cuarenta y siete defunciones más. O sea, cuatrocientas cuarenta y siete personas, o sea, sus familias, vamos a decir, están hoy adicionalmente a las que ya se venían sumando. O sea, son nueve mil. Para que, no sé si es que no se entiende claramente la magnitud de la catástrofe que nos está azotando, ¿verdad? Porque si la audiencia, yo pienso que todo el mundo recuerda cuando esto inició en China, se veían en los noticieros, ¿no?, las imágenes que parecían dantescas, ¿no? Tanta gente muriendo, luego habían hasta imágenes del planeta en el espacio donde se veía que los crematorios estaban funcionando día y noche. Ahí, en la provincia de Hubei, ¿verdad?, donde era el epicentro inicial de la... por tantos cadáveres y gente que se estaba muriendo y tenían que deshacerse de todo eso, ¿no? Pues lo veíamos como qué horror, qué cosa, ¿no? O sea, eso... Bueno, nada más para que se sepa esto. Para mañana vamos a tener más casos que China. Y ya tenemos casi más del doble de casos de muertes que China. Entonces, decir que esto de alguna manera ha tenido un exitoso, pues exitoso no ha sido, porque en este proceso el éxito se mide solo con una sola variable. Solo hay una variable para medir el éxito. Y ese es el número de muertes. Interesa nada si es por millón o por lo que usted quiera. Es decir, el número de muertes, punto. En eso se va a basar para decir qué países llevaron estrategias exitosas y quiénes llevaron estrategias fracasadas, ¿no? Pero hoy por hoy, hoy por hoy, los tres países que están en las peores condiciones son Estados Unidos, y lo voy a decir en orden descendente, ¿sí? Estados Unidos, Brasil, México, o sea, somos el tercer país que está en la peor condición. Ajá. México y luego sigue la India y Perú y Rusia, que más o menos se van dando ahí de codazos, ¿no? Sí, pero vamos a decir, nosotros vamos siguiendo una línea muy similar a la de Brasil. Para que el auditorio tenga una noción, es que, por ejemplo, el día de ayer nosotros ya rebasamos, si consideramos en el mismo punto del tiempo, ¿me explico? Como esto no pasa de manera sincrónica, es decir, que no todos los países van al mismo ritmo. Unos iniciaron antes, unos iniciaron después y después y así. Sí, si consideramos, vamos a decir, un inicio estandarizado, como a partir de que, vamos a decir, ya se registraron las primeras cien muertes o a partir de que se registraron los primeros mil casos, qué sé yo, ¿no? Si se toma un tiempo estandarizado. Ok, en el tiempo de progresión, digamos, haciendo la relación de los tiempos de progresión, poniéndolo en el mismo tiempo, nosotros ya superamos las curvas de España y de Francia. Ay, no. Sí, superamos las curvas de España y de Francia si consideramos el número de defunciones diarias. Ajá. Ajá, el número de defunciones diarias. Y estamos a punto de tocar la de Italia. Entonces, bueno, se nos pareció catastrófico lo que ocurría en China, estamos por superarlos. Nos pareció horrendo lo que estaba pasando en Italia, en España, en Francia, ¿no? Bueno, ya superamos a España y a Francia, y dentro de un par de días estaremos rebasando también a Italia. Entonces, bueno, por ningún lado por donde se le vea esto es una historia de éxito, ¿no? Y yo le preguntaría a las nueve mil familias que perdieron a sus seres queridos si algo de esto les parece éxito, ¿no? Sobre todo porque todo esto era prevenible. Todo esto se pudo prevenir. Se pudo prevenir desde un inicio, como nos han enseñado perfectamente bien con ejemplos maravillosos de buenas estrategias, emprendidas por líderes que de verdad tuvieron el valor para hacer las cosas como se tenían que hacer. ¿Qué ejemplos, por ejemplo? Vamos a decir Taiwán. Taiwán es el ejemplo de éxito por antonomasia, ¿no? Taiwán, Hong Kong, Vietnam y Nueva Zelanda. Son los cuatro países con las estrategias más exitosas. Pero le podrían argumentar, digamos, para ponerme del lado de la boda del diablo. Claro. Es como si fuera yo a la molécula. Yo le diría... Ay, qué horror. Yo le diría, pero son países muy chiquitos y se puede hacer... México es muy grande. ¿Países muy chiquitos? Ese es mi argumento. Perdónenlo, pedestre, pero ese es... Sí, sí. No, 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 está perfectamente bien. Bueno, no, bueno, quien argumenta eso es porque no tiene la menor concepción de la ciencia, ¿verdad? Claro. Porque la ciencia es así. O sea, cualquier experimento pequeño, así mini, miniatura, cualquier experimento, si está bien realizado, fundamentado científicamente, es reproducible y escalable, cualquiera, ¿ok? Entonces, lo que se puede hacer en una escala miniatura, si está bien hecho científicamente, se puede reproducir, escalar, punto, ¿ok? Entonces, bueno, y bajo ese argumento, entonces, pues también podríamos decir una cosa así, ¿no? ¿Alguien puede decir que tenemos más habitantes que China, por ejemplo? No. No, ¿verdad? No, 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 sí, no, no. O sea, de ninguna manera. No, no. Ok, bueno, mañana vamos a estar peor que China. Ay, doctora, pero por ejemplo, ahora yo quiero ser el keniano ahí de la mañanera. O el pirata, el pirata, yo quiero ser el pirata. A ver, a ver, venga. Es que lo que yo creo también es que hubo estas predicciones matemáticas si todo hubiera estado bien con las estrategias de que la gente se guardara en casa y todo eso. Pero la verdad es que México es un país que es complicado económicamente. Es decir, pues no todos tienen los recursos como para guardarse en su casa 60 días, que es lo que hemos visto últimamente, que salen a, pues sí, literal, ¿eh? Literal, salen a, pues a ganar algo de dinero. Entonces, ¿está complicado, no? No, no está complicado. O sea, realmente no. Y yo creo que ya se agotó esa excusa que es, o sea, una excusa muy vieja mexicana, ¿no? Ajá. Cuando el mexicano no quiere, quiere no hacer algo, quiere no tomar acción, su excusa siempre es, no, pues nosotros somos pobres. Nosotros somos pobres, ¿no? O sea, yo creo que esa vieja excusa, ese viejo, este, tan socorrida siempre, ¿no? Porque no quiere tomar acciones, ¿no? A ver, momento. En nuestro país hay mucha pobreza. No somos un país pobre. O sea, hay que hablarlo con claridad. Claro. Y, sí, entonces, hay mucha pobreza, es otra cosa, es un problema de distribución de dinero, ¿no? Y entonces, dicen, no, pues aquí no hay dinero. No, 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 perdónenme. Vietnam no es un país rico, ¿eh? Vietnam es un país muy pobre. Sí, claro. Ajá. Entonces, y ellos lo pudieron hacer nada más para que se entienda esto. Vietnam, que tiene a China al lado, al lado, así, que sin aviso y sin nada empezó esto a suceder. Aquí tuvimos muchos avisos porque más de 60 países ya tenían casos antes de que nos llegara a nosotros. Entonces, nosotros no tenemos excusa alguna. O sea, vimos la tormenta venir y nadie se encobre, ¿verdad? Entonces, bueno, pero los vietnamitas, pues ellos no, ellos no tuvieron ningún aviso. Sin embargo, lo hicieron muy bien, siendo un país pobre. Entonces, aquí en México, bueno, o sea, lo voy a hablar muy franca. La corrección política no es exactamente uno de mis fortes, ¿verdad? O sea, entonces, sí me gusta hablar con franqueza y ser directa. Y sí, directamente voy a decir lo siguiente. Si ahorita hay dinero para construir un aeropuerto que no es prioritario, entonces que me disculpen las autoridades. También hay dinero para salvar las vidas de los mexicanos. ¿Sabe por qué? Porque si el gobierno tiene una responsabilidad que es su principal responsabilidad, es velar por la seguridad y la vida de los ciudadanos. Entonces, pues hay que decirle, o sea, disculpe usted, señores gobernantes, las molestias que esta pandemia les causan, ¿no? O sea, disculpe que sus proyectos se vean afectados por esta pandemia. Pero aquí van nueve mil muertos. Y si no toman acción, aquí se van a acumular cientos de miles de muertos. Entonces, ok, qué lástima. Yo entiendo que hay muchos proyectos que eran proyectos como de legado, ¿no? O sea, ese iba a ser el legado que esta administración iba a dejar. Y es muy triste, pues, o sea, que a lo mejor se tengan que posponer o incluso no llegarse a realizar. Pues es muy triste. Pero, ¿qué caramba? ¿Qué tipo de legado se quiere dejar entonces? ¿El de la muerte? No se enoje, doctora. Ahí va la molécula otra vez. Lori Ann Jiménez. Bueno, ella. No se enoje. ¿A ustedes no les cuesta trabajo hablar del tema sin apasionarse? O sea, y da mucho coraje ver que la gente esté sufriendo y muriendo. Yo no sé cómo uno puede desligarse del sufrimiento de otros, ¿no? Bueno, no está en mi personalidad. No me enojo, pero pues sí... Pero sí me prendo. No lo puedo hablar fríamente, pues. Discúlpenme. Lori Ann Jiménez, jefa de la laboratoria de genética molecular de la UNAM. El próximo lunes, todo apunta, todavía está pidiendo permiso. El jefe del Ejecutivo va a reiniciar sus giras y precisamente va a iniciar en uno de sus proyectos favoritos, que es el Tren Maya. ¿Es recomendable, yo le pregunto, desde el punto de vista científico y hasta humano, que todo intente realizar la normalidad el próximo 1 de junio? O sea, es el absurdo más grande que he escuchado. Es en serio. Y además, el resultado podría ser catastrófico. O sea, el presidente de la República, pues, desde luego es la persona que supuestamente, pues, tiene... Si no es la persona con más poder, pues es una de las personas con más poder, ¿no? Del país. Pues él puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? O sea, definitivamente. Pero, pues, él sí tiene que liderar con el ejemplo, ¿no? O sea, y cuando el presidente ya puede salir, nadie va a entender que ellos tienen que quedarse en casa, ¿no? Entonces, esto lo armaron muy demagógicamente en el sentido de que vamos a tener un semáforo y vamos a llevarlo bien pian pianito. Y vamos a hacerlo muy ordenado, a ver quién sale primero. Perdónenme, pero el mensaje es, lo que todo el mundo sabe es, el lunes se acaba la Jornada Nacional de Sana Distancia. El señor presidente va a reemprender sus giras, ¿no? Y entonces, la gente realmente dice, pues, el primero, ahora sí nos vemos para tomarnos unas cervecitas, ¿no? Sí, claro, yo tengo las invitaciones. O sea, la gente quiere regresar a tener una vida como la comprendió antes de que esto ocurriera, ¿no? Y le surge volverse a abrazar y le surge volver a salir y las muchas mujeres ya necesitan comprarse más zapatos, ir de compras o esto, lo otro, ¿no? Me van a criticar por haber dicho eso, perdón. No se preocupe. Eh, perdón, perdón, perdón. Este, bueno, en fin, ¿no? La gente quiere salir de compras, quieren hacer su vida, esto, lo otro, ¿no? Está bien, ajá. No está bien. O sea, vamos a entender esto, estamos en medio de una pandemia. Esta es la peor catástrofe humana que ha ocurrido desde hace, o sea, desde hace casi un siglo. Ajá. Entonces, este, el gobierno tendría que haber sido muy claro, muy específico, muy enérgico en sus instrucciones desde el principio. Si desde el principio se hubiera dicho, a ver, señores, esto se va a poner muy mal, ¿no? Todo el mundo con cubrebocas, todo el mundo a lavarse las manos, todo el mundo a quedarse en casa, todo el mundo. Si hubiera, si el mensaje nunca hubiera sido ambiguo, o en otra situación estaríamos. Entonces, para detener esto, no queda otro remedio más que emprender acciones de contención. No queda de otra, es decir, la curva no se va a aplanar, ni va a disminuir, ni va a descender, nada más por obra del Espíritu Santo, ni por magia, ni porque todos queramos que así sea. Se necesita tomar una acción, y la acción es contención. Ahora, o sea, hubiera aprovechado la jornada de sana distancia para hacer la contención. Ahora que ya no va a ser la jornada, pues bueno, cada vez el mismo gobierno se está tropezando sobre sus propios pasos, ¿me explico? Porque entonces, ahora lo hacen mucho más difícil que se pueda establecer un, que se pueda entrar con medidas de contención. De contención, bueno. Que ahorita se entiende que el doctor López Gatell, pues no tiene ni la más remota intención de hacer contención de ningún tipo, ¿no? Nada más que, esperen tantito, o sea, él había calculado a finales de, cuando fue, la tercera, segunda, tercera semana de abril, cuando en una nota circulaba, ¿no? Que él, muy tranquilamente, sin pudor alguno, le dijo a unos reporteros que él ya había calculado que entre seis mil y ocho mil personas se iban a morir, ¿no? Este, bueno, bueno, eso es atroz de entrada, ¿no? O sea, porque si la persona que está encargada de cuidar las vidas durante este proceso ya estimó que ocho mil vidas es una pérdida, este, razonable, no, pues yo pondría a alguien que pensara que perder una sola vida no era razonable, ¿no? No alguien que ya hubiera pensado que ocho mil era un cálculo más o menos razonable, pero en fin, o sea, el cálculo eso, ahorita ya lo rebasamos, y lo vamos a rebasar por mucho más, ajá. Entonces, este, tarde o temprano, o qué es lo que, qué, 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 se pretende qué, dejarlo ir hasta que mueran. Mire, le voy a hacer así, nada más. Venga. Para dar un dato muy, muy claro. Venga el último dato, doctora. ¿Perdón? Venga el último dato, porque tenemos que ir a una pausa, perdóneme. Sí, sí, no, 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 como creyó, aquí ya me emocioné, o sea, pero ahí le va. El último dato, las proyecciones del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que es en Boston, en la ciudad de Boston, estas son las mejores proyecciones que hay hasta el momento, las más serias, las que utiliza los centros para el control de infecciones de Estados Unidos. El CDC en Atlanta. Se van hasta el primero de septiembre. Lo que están ahí calculando, están calculando que en promedio van a morir 136.769 mexicanos para el primero de septiembre, de aquí al primero de septiembre, ¿ok? Entonces, y al primero de septiembre no visualizan que la curva se haya terminado. Entonces, si no se entra con una medida de contención, esto se va a seguir. Tarde o temprano se va a tener que entrar con una medida de contención. Entre más se tarde el gobierno, va a ser más costoso, tanto en dinero como en logística, y desde luego, el denominador más importante que es en vida. Doctora Laureán Jiménez. Jiménez. Eso. Jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad, ¿eh? Al contrario, ha sido un placer. No, un placer de verdad y... No, siempre, aquí siempre va a ser usted muy directa con nosotros, no le tenemos miedo a la verdad. No, pues ¿por qué me van a tener miedo si al contrario? Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Saludos a su auditorio.